Bien amigos, continuamos para todo el estado de Guanajuato y más de 100 ciudades de Estados Unidos de Norteamérica en la culminación ya del tercer informe de gobierno del municipio de Manuel Doblado, Guanajuato administración manejada por Gustavo Adolfo Alfaro Reyes me encuentro con el presidente municipal del vecino, ayuntamiento del vecino municipio de San Francisco del Rincón con el contador Javier Casillas Saldaña, alcalde de San Francisco del Rincón Presidente, ¿cómo está? Gusto en saludarle Muy bien, gracias, buenos días a todos Muy bien, pues alcalde, la rendición de cuentas de un alcalde que es aparte amigo y aparte pues también vecino de ese municipio de San Francisco del Rincón Así es, bueno, felicitarlo del gran esfuerzo, del trabajo que realizó en estos tres años por supuesto este su último ejercicio de gobierno como lo mencionas, pues aparte de la colindancia de los dos municipios tenemos una bonita amistad y por supuesto que no podía faltar a este tercer informe de gobierno ¿Complicado el trabajo para cualquier alcalde, los más de dos mil alcaldes en el país? Pues para todo en general y sobre todo pues porque somos esa extensión, esa mano cercana a la sociedad y lamentablemente pues los factores como la pandemia fueron algo que influyó más sin embargo creo que aquí se demuestra que hubo empatía, decisión por trabajar pues por la sociedad de Ciudad Manuel Doblado El informe de San Francisco del Rincón, ¿cuándo será presidente el de usted? 18 de septiembre, 11 de la mañana, ahí en la plaza principal Además a través de las redes sociales, seguramente lo estará viendo mucha gente franco rincones Así es, lo vamos a transmitir Contador, muchas gracias Al contrario Ahí están las palabras del contador Javier Casillas Aldaña quien es presidente municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato en este informe de gobierno de Manuel Doblado, Guanajuato para Polémica Guanajuato, Agencia Estatal de Noticias Muchas gracias, que la pasen bien